¿Cómo se llame la cuernúa? Dejémosle el nombre de la cuernúa, la que la botaron, la que la dejaron, la que cogieron los platos y otra gente se lo está sonando. Pero espérate, porque por ahí dicen las malas lenguas, han salido hoy muchísima gente en Instagram diciendo que ella también le pegaba los cuernos a día a día. Ay no, es una palacia. Eso fue lo que dijeron, yo no sé. Tienen que respetar a esa señora que, aunque no me sepa el nombre, es famosa por tener una conducta intachable en la vida. Y mi amor, aquí en Los Dueños del Circo te apoyamos. Mi vida, es que ella no era figura pública. Era la pareja de DJ Adonis, pero no era quizá una figura pública para uno hablar de ella. Pero ¿sabe qué pasa con ella? Según yo me enteré, fuera de relajo, esta muchacha siempre ha sido una muchacha muy trabajadora. Ella tenía sus bienes antes de ella concretar una relación con Adonis. Rica es. Y desde, quizá no es rica, pero sí muy trabajadora y emprendedora. Y desde antes de DJ Adonis ser famoso, ella hacía su diligencia y lo apoyaba bastante. Ahí está el nombre. DJ Adonis. Lizabeli. Lizabeli, te dije. DJ Adonis dijo hace par de días que sí estaba separado de Lizabeli. Grábense bien el nombre porque dará mucha agua de que beber. Háganse de cuenta que es como Lizaberlina. Siguiente foto, ¿verdad? Mucha gente especuló y dijo que Karlyn era más bonita que Lizabeli. No, mi vida, pero recuerden ustedes que... Lo dije yo, ¿cuál es el problema? Sí, mi amor, pero ayer, mi amor, yo dije que me gustaba más como él se veía con Lizaberlina. No, Lizabeli. Señores, la belleza es relativa. La belleza es relativa para el hombre que usted tenga al lado. Claro que sí. Mora, boca de piano la belleza es fea. Es horrible. Es feo, muy relativo. Horroroso. Correa es feo. Horroroso. Él dijo que nunca se había casado con Lizabeli, ¿verdad? Cuando le preguntaron en las preguntas preguntadas, ¿casado o soltero? Tomando en cuenta que cuando uno hace ese tipo de dinámica, la pregunta preguntada, la respuesta respuestada, mi amor, es que tú mismo quieres decir cosas y no te atreves. Entonces viene y te pone, ¡ay, que me preguntaron! ¡Mentira! Claro, sí. Seguro le puso a Karlyn. Karlyn, pregúntame esto. No, que tú misma lo haces. Karlyn tiene muchas hermanas. Sí. Dime. Siguiente foto, ya terminamos con la cosa. Y que ya Berlín también pasó por ahí. Ahí vemos entonces a Donnie con Liz y Berlina. ¡No! Lizabeli. Bueno, Lizabeli. Ay, Dios. Vamos a ver si ustedes saben hacer promociones. Ok. Todos sabemos cómo son las promos de las novelas de aquí de Telemetro. Sí. En la noche. Cada piso. Guarda esas. No te las voy a robar. Esa es tuya. Vea, oye, el desenlace de esta trágica novela. El DJ y la presentadora. Donde la ex de las desgracias impactantes. En este capítulo, la villana sale del país. Cierra su Instagram, pero la noble víctima habló. Pero como quiera, su mujer anda con su macho. Operándole y haciéndose unos retoquitos. En la noche. ¡Por la opción! Este telemicro tenía que ser. En efecto. Entonces la telenovela se debe de llamar. ¿Cuál? ¿Quién tocó esos platos? Lazos de amor. ¿No te gusta? No, no, no. ¿Quién tocó esos platos? Tócame los platos. Tócame los platos. Tócame los platos. Tócame los platos, claro, claro. Aquí no se tocan esos platos. Ah, me gusta esa. Aquí no se tocan esos platos. Mira, Lizabeli habló y deja claro lo que yo sabía. Carolyn no es ninguna de barata matrimonio. Lizabeli confirma que terminó hace un tiempo y que está soltera con Dilladoni. Entonces, si terminó con Dilladoni hace tiempo, Carolyn es soltera y DJ también. Entonces no hay problema. Claro, mi amor. Ay, señor. Lo que te dije desde el principio. No, mi amor, no fue eso lo que tú dijiste. ¿Tú sabes algo? Cuando una mujer salta con ese tipo de cosas es porque quizá el marido lo está atacando para que diga eso. Ella es rica, tú lo dijiste hace rato. Sí, pero lo que pasa es que, mira, el ego que ella tiene ahora mismo está por el piso, ¿tú entiendes? Seguro ella tiene 1.500 gente encima llamándole, mandándole chismes. No, mi vida, pero quizá. Y para curarse en salud, porque esa gente puede que hayan estado separados. Pero el concierto de Adonis fue el otro día y ella estaba ahí alante. Alante, mi amor. Entonces a mí nadie me diga con su familia, con su hijo, con la familia de Adonis. Entonces no me digas tú que la relación iba tan mal, porque si está tan mal, que no vaya para el jodido concierto. Mi vida, pero quizá esa mujer de DJ Adonis es consciente y sabe que... No, consciente de lápiz. No, mi amor, y sabe que a la pobre Caroline le están juzgando. A la pobre Caroline le están, mi amor, latigando. Él diciéndole a ella para que no caben a Caroline. Y quizá por eso ella habló. Bueno, pero vamos a escuchar lo que dijo Lizzy Berlina. No, Lizzy Berlina. Lizzy Berlina. Oye, cambiate ese nombre, niña, ¿eh? Sí. Nos separamos. Ya no vive aquí esa persona. Sobre ese tema, yo seguiré viviendo aquí, porque este apartamento, desde que yo entré aquí, yo me enamoré. Era el apartamento de mi sueño, en el que yo, en el que yo soñaba vivir. Y si Dios me lo permite, voy a seguir viviendo mucho tiempo aquí. Si Dios quiere, está en sus planes. Gracias a Dios, soy una mujer económicamente independiente, trabajadora, y gracias a Dios puedo pagar una renta de un apartamento. Entonces, mientras yo pueda, y Dios me dé la oportunidad, seguiré viviendo aquí. Entonces, miren, a veces la vida te da a entender que algo no funciona, ya te dijo la primera vez que no funciona, y tú lo forzas, y lo intentas una segunda vez. Y te dice, mira, yo te dije que no funcionaba. Entonces, ahí ya es que tú te das cuenta. Un error que cometí fue publicar. No estaban bien, y nos separamos. Ya no viví aquí esa persona. Sobre ese tema, yo seguiré viviendo aquí, porque este apartamento, desde que yo entré aquí, yo me enamoré. Era el apartamento de mi sueño, en el que yo, en el que yo soñaba vivir. Y si Dios me lo permite, voy a seguir viviendo mucho tiempo aquí. Aquí tenemos una disputa. No, 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 aquí no lo sabemos. No, no, no. Paola Cristal tiene algo más impactante que las declaraciones. Por favor. Méteselo a Paola. El Zoom en el teléfono. Ey, ey, qué pasa, a mí nada me entra. Sí. Estamos confundidos. Este es Lizabeli. Bien, ahí el Instagram. Entren para que comprueben que la del video anterior no es ella. Yo la vi igualita. Pero, mi vida, entra la historia de Lizabeli. A ver si ese video está en esa historia. Claro, miren acá, miren que no está. Ese es el niño de Adonis. Síguele dando, síguele dando. Aquí está ella. Ok, dale. Sigue le dando. Ella está haciendo promoción, miren. Claro que sí, sigo. Y ya se acabó. ¿Quién es la mujer del video? ¡Una impostora! Quizás alguna chica de Instagram que estaba hablando sobre la relación. Vamos a cambiarle el nombre entonces. Quizás fue una inteligencia artificial. ¡Puede ser! Ya la novela no se llama. Aquí no se tocan esos platos. ¿Y qué? ¿Cómo se llama? La intrusa. La intrusa, no. La intrusa. La infiltrada. La intrusa. Que me ha robado el sueño. Señor, y ahorita están ellos dos casados para que no acaben a Caroline porque ella es perra. Ya va, ¿cómo tú sabes que no es Ring Malveo? Porque yo la habré hecho, mi amor, y yo estaba en el concierto y la vi, y obviamente no es ella. Mi vida, pero que los filtros cambian la cara de la gente. Quizás ese es un filtro. Diablo, pero no tanto así. Ay, mi suegro llegó. Tú eres loco. Ay, perdón, me confundí. Ay, pero tú te pones muy... Mira, ciertamente la del video no se parece a la de la fotografía. Es más, tengo que confesar algo. ¿Qué? Soy yo la del video. Ah, ok. Fui yo la del video. Quise ayudar a Caroline. Y no lo lograste. Pero no me salió. Ponme el video de nuevo para que la gente vea que es igualita a mí. Pon el video de... Mira, igualita a mí, madre. Idéctica. Lo que pasa es que tiene un filtro poderoso. ¿Sabes a quién se parece? ¿A quién? A la muda que estaba en cosas. A la... A Génesis, sí. A Génesis más linda. No sé, a la muda que estaba en directo al show. Ay, ella es mi cuñada, cuidado. Ah, sí, se parece a tu amiga la bonita muda. Ok. Pero entonces, mi vida, hay que investigar y hay que averiguar por qué esta muchacha está hablando de DJ Adoni y está, mi amor, dando esas opiniones. Porque ella está diciendo lo mismo que dije yo anteriormente, que era una chica buena, una chica trabajadora, emprendedora y que no merecía todo esto. Pero si ellos tenían ya problemas en su relación, yo considero que Caroline no era culpable porque a mucha gente de aquí de República Dominicana él le escribía y se juntaba con ellas luego de cualquier party. Ahora bien, lo que están diciendo también es verdad, Caroline. Ojo abierto, moca, porque tú no tienes visa. Mi vida. Y donde él más toca es en esos países por ahí. Ok, pero también, mi cielo, eso no tiene nada que ver con que un artista, vamos a decir, como DJ Adoni, que después que termine un party se encuentre con mujeres. eso, mi amor, no es pecado porque todos los artistas lo hacen. Pero está mal. No es pecado, pero está mal. ¿Malo, mi amor, son ustedes las mujeres que se van y se juntan con ellos? Yo no sé si ustedes están hartos de este tema. Yo nunca fui. Pero una pregunta, mi amor. Vito, ¿qué fue? Nosotros estábamos de viaje una vez y fuimos a una fiesta de DJ Adoni donde estabas tú ¿Y tú? Donde estaba Verónica ¿Y tú? Donde estaba yo ¡Ay, del dios! ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? Adoni ¡Fu, fu, fu, fu! Señores, es para meterle al bloque. ¡La extrusa! Es para meterle al bloque que ya está haciendo esto. ¡Ay, del dios! ¡Miren!